¿Cuántas vidas puede esconder una persona? Nuestras oscuridades de otras épocas pueden contaminar el presente. Dos puntos de partida para adentrarnos en el pasado criminal de Annie Perry. Mucho antes de ser una escritora de bestsellers, Perry nació como Juliet Marion Hall el 28 de octubre de 1938 en Londres. A los 9 años fue diagnosticada con problemas respiratorios. Su padre, Henry Hall, era un prestigioso médico y sabía cómo ayudarla. Así la niña fue enviada a lugares de clima cálido como el Caribe y Sudáfrica. Juliet había cumplido 13 años cuando pudo estar de nuevo con su familia en Christchurch, Nueva Zelanda, donde Henry asumió como rector de la Universidad de Canterbury. Pero entre las ocupaciones del padre y las infidelidades de la madre, la joven se sentía perdida. Su situación no era mejor en su secundaria, pero ahí conoció a quien sería crucial en su vida, Pauline Parker. Al igual que ella, vivía quejada por una enfermedad, en este caso, osteomielitis, que le provocaba una renguera. Ninguna de las dos podía hacer actividades físicas, pero encontraron refugio en la lectura de autores como Arthur Conan Doyle. Era inevitable que se volvieran amigas en algún punto. Pronto, Juliet y Pauline se reunían para compartir lecturas y empezaron a escribir sus propias historias. Inventaron un mundo al que denominaron el Cuarto Mundo. Ellas mismas formaban parte, aunque con distintos nombres. Juliet pasó a llamarse Débora, mientras que Pauline adoptó el nombre de Gina. Por otra parte, adoraban al actor Mario Lanza y no se perdían ninguna de sus películas. Ya con el tiempo, la relación entre las amigas evolucionó en un vínculo más profundo. Un hecho decisivo tuvo lugar en el año de 1953, cuando Juliet contrajo tuberculosis. Pauline permaneció a su lado durante los cuatro meses que demandó la internación. En su diario escribió que ella también se hubiera querido enfermar. Cuando Juliet se recuperó, la amistad terminó de convertirse en una experiencia sentimental. Se amaban y soñaban con vivir en Nueva York y triunfar como escritoras. La relación entre las chicas era ineludible para quienes estaban atentos, en especial para Honora, la madre de Pauline. Escandalizada, les contó a los padres de Juliet. Ellos reaccionaron de la misma manera y decidieron que regresarían a Sudáfrica para vivir con una tía. La fecha del viaje sería el 3 de julio del año del 54. Pero ellas no estaban dispuestas a ser separadas. Juliet pidió que le permitieran viajar con Pauline, pero Honora se opuso. Había pasado a desaprobar por completo la relación entre ellas. La fecha del viaje se aproximaba y el destino de cada una parecía irremediable. Entonces las jóvenes decidieron torcerlo. Para eso debía eliminar el mayor obstáculo, Honora. La propia Pauline estaba determinada a arrebatar en la vida. En su diario detalló la rabia que le provocaba su intolerancia y bosquejó el plan para quitársela del medio. La sola idea de su exterminio les provocaba de cierta manera alegría y esperanza a seguir juntas. El día elegido fue el 22 de julio. Juliet y Pauline acompañaron a Honora en un paseo por Victoria Park. En una tarde de invierno y la caminata apenas fue interrumpida para tomar el té. Cuando llegaron a un sendero solitario, Pauline le señaló a su madre una piedra rosada que Juliet había dejado caer un momento antes, sin que la mujer se diera cuenta. Pauline aprovechó para sacar una mitad de ladrillo cubierto con una media que mantenía oculta en su ropa y golpeó a su madre. Entre las dos amigas le destrozaron la cabeza con 45 golpes. Y Honora suplicaba en vano y finalmente terminó perdiendo la vida. Al terminar, Juliet y Pauline corrieron hasta un puesto de comida cercana y gritaron que Honora se había caído y golpeado fuertemente y ya parecía muerta. Horas más tarde, las chicas fueron interrogadas por la policía en casa de los Holmes. Los agentes no estaban convencidos de que Honora hubiera perdido la vida por caerse. Ellas intentaron sostener la mentira hasta que Pauline admitió que la había atacado. Pero no involucró a Juliet. Sin embargo, el hallazgo del diario de Pauline permitió descubrir que el crimen había sido planeado entre las dos. Juliet sostuvo que no sabía del asesinato de Honora, aunque después no le quedó más remedio que ayudar a matarla. Eso no la salvó de ser juzgada junto a su amiga entre el 23 y el 28 de agosto. Según el psiquiatra Reginald Melicott, padecían un trastorno psicótico compartido. Aparte, agregó que el aspecto homosexual del vínculo había agravado la enfermedad. Otro estudio reveló que eran mentalmente sanas y conscientes de sus actos terribles. Ya el 29 de agosto del año del 54, Juliet y Pauline fueron declaradas culpables. Debido a ser menores de edad, evitaron la pena de muerte, pero serían encarceladas por separado. No podrían comunicarse ni siquiera por carta. Esa distancia debía mantenerse cuando quedaran libres, lo que sucedió cinco años después. Juliet vivió en Roma, Estados Unidos y Canadá y finalmente se asentó en un pueblo de Escocia y nunca formó una familia. Para entonces tenía una nueva identidad, Annie Perry. Lejos de abandonar la literatura, desde 1979 publicó exitosas novelas policiales que la convirtieron en una celebridad. El crimen de Holmes y Parker parecía olvidado hasta que en el año del 94 se estrenó la película Criaturas Celestiales. Juliet fue interpretada por la debutante y futura estrella Katie Winslet. La estupenda repercusión del filme hizo que la prensa averiguara el paradero de las jóvenes asesinas. En el caso de Juliet, muchos datos coincidían con los de Perry y pronto no hubo dudas de que era la misma persona. El pasado de Perry había quedado descubierto, pero eso no afectó ni su carrera ni su vida. Brindó entrevistas para hablar del homicidio, donde dijo que sobrevivió a su condena luego de arrepentirse. Sin duda, es una historia que superó de cierta manera la ficción.